El municipio a partir de este mes, con el fin de promover la igualdad, acercar el municipio, la municipalidad en los diferentes trámites que se pueden realizar a las personas sordas y en cumplimiento de la normativa y principios que van más allá de lo local, sino a nivel internacional, implementamos lo que es el lenguaje de señas argentina para los diferentes trámites que pueden hacer en las diferentes dependencias municipales, ¿no es cierto? Se ha establecido un cronograma y, bueno, es trabajar sobre ello y promover la igualdad y la participación y el acercamiento del Estado con estas personas también. ¿Cómo estará organizado este servicio? Este es un cronograma que hemos formulado entre las distintas áreas de la municipalidad. La idea es de día lunes a viernes, todos los días, tener un servicio de intérprete de lengua de señas en las distintas oficinas que tienen atención al público. Algunas oficinas pueden trabajar a través del sistema de turnos, como por ejemplo, carné de conducir, aquellos trámites tributarios que serán establecidos también por las distintas áreas y la gente podrá acceder a través de ellos. Y después tenemos otras áreas que trabajan en una cuestión un poco más de urgencia, en la cual obviamente no se va a trabajar a través del sistema de turnos, sino que el intérprete va a estar dirigiéndose hacia ese lugar en el momento en el que se requiera. Pedimos a la comunidad que no solamente se sume a esta iniciativa, sino que también pueda estar identificando los edificios de la municipalidad que van a tener intérpretes de lengua de señas, porque tenemos un cartel señaléctrico que se ha colocado en estos días, y que se pueda comunicar a toda la comunidad sorda que el sistema de lengua de señas es un nuevo servicio de la municipalidad que se va a estar incorporando para que todos los antrotomecinos puedan estar incluidos y puedan realizar sus trámites individualmente.